Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto, soy su amigo Rafa Herrera y hoy les traigo un tema muy interesante que dio revuelo en redes sociales. ¡Ah! ¿Qué cosas con esta oposición tóxica y moralmente derrotada? Lo que uno se va enterando, como van pasando los días después de esos ataques mezquinos que hacen en redes sociales. Pues recordarán que hace unos días, en el grito de independencia, salió un personaje a criticar el vestido de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues descubren que el acosador de Beatriz Gutiérrez Müller es primo del exsecretario de Salud y era becado del CONACY. ¡Toma la bárbora! El día de antier, el restaurantero Daniel Ovadia Sheptorovsky fue duramente criticado en las redes sociales, pues en su cuenta de Twitter se burló del vestido de la doctora Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, al comparar el atuendo que usaba esa noche en el famoso grito de independencia con un flan. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Con un flan. A través de su cuenta de Twitter, el primo del subsecretario de Salamón Sheptorovsky dijo, perdón Beatriz, pero se puso de apechito, posteriormente usó una imagen de un flan. Y pues obviamente se le fueron encima las redes sociales, las benditas redes sociales. Y pues tras el duramente ser criticado, este chef ofreció disculpas y borró el tuit. Sin embargo, pues muchos en las redes sociales guardaron la imagen, la captura de pantalla de ese tuit y pues le fue como en feria. Y pues eso, colmó a las redes sociales, pues a pesar de esta disculpa, siguió atacando al presidente López Obrador, de alguna manera eliminó sus comentarios y puso candado a su cuenta. Y pues hay varios comentarios, dice Miss Sushune, Miss Sushune, este, dice, está chida tu disculpa, aceptada, pero devuelve la lana que te prestaron del Conacyt, porfis, tómala. Y pues así se vinieron varios, incluso Beatriz Gutiérrez Muller dijo, si tenemos y es un orgullo para mí acompañarle en esta trascendental tarea, sea feliz y deje que los demás también lo sean. Viva México. Fue entonces cuando estos comunicados en Twitter comenzaron a indagar poco a poco más de este personaje, usuarios en redes sociales del restaurantero del Primo de Salomón, el exsecretario de Salud de Felipe Calderón, ahora chef beneficiado del Conacyt, durante ese mismo periodo, pues todo para que pudiera establecer su fonda, entre comillas, en la Ciudad de México, este restaurantero, que salieron varias, varias capturas de pantalla de cómo en el Conacyt, pues recibía estos, estos apoyos, vamos a decirle así, de Grupo Daniel Oliviana, S.A. de C.B., Grupo Daniel, que se ve aquí, a ver, déjenme ver bien la imagen, Grupo Daniel Ovadia C.SC y que recibía 41,990 pesos, tómala. Pues así, se le fueron con todo en las redes sociales de este personaje y le dieron con todo. Sin duda, solitos se descaran, solitos se exhiben y solitos acaban, pues desnudos ante las redes sociales por estas corruptelas, y ya saben que las redes sociales no perdonan, y más cuando se trata de corrupción, más cuando se trata de estos vínculos que tienen ciertos personajes, ahora vemos hasta familiares que fueron beneficiados del subsecretario de Salud en el periodo de Felipe Calderón, que fueron con el comandante Borolas y que tuvieron pues ciertos beneficios y que ahora pues están muy molestos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues porque ya no tienen esos mismos privilegios, ya no tienen esos mismos apoyos y obviamente pues están deschavetados, deschavetados con el presidente Andrés Manuel López Obrador y quieren criticar absolutamente todo, pero las redes sociales son las redes sociales, benditas redes sociales que exhiben a estos personajes que quedan pues como lo que son, como unos farsantes y unos miserables, miserables corruptos. En fin, pues bueno amigas y amigos, pues ya saben, ya estamos al pendiente aquí en Sin Censura, les mando un fuerte abrazote, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en otro video, otro video informativo donde les vamos a dar con todo a los corruptos, a los chayoteros y a esa oposición tóxica y moralmente derrotada. Les mando un fuerte abrazote, cuídenseme mucho y pues que estos tipos de video también sean para el pitorero. Cuídenseme mucho, bye bye.